No hay una explicación certera del motivo que llevó a Luis Alberto Pineda Rodríguez de 11 años a suicidarse. Fue en esta casa del caserío La Borda de San Luis La Herradura, La Paz, donde lo encontraron casi inconsciente. Apoyado de su cama, logró colgarse con una soga de nylon en una viga. De inmediato fue llevado al Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Minutos más tarde, debido a su complicación, fue trasladado al Hospital de Niños Benjamín Blum, pero falleció en el camino. Mi papá llegó en ese momento y le arrancó el lazo con un corvo, y entre un cuñado mío y la hermanita mía que lo vio, lo agarraron para bajarlo. Su familia tampoco encuentra respuesta a su hermana. Asegura que no mostró una conducta que los alertara sobre este hecho. Siempre se mostró alegre, sociable y lleno de sueños. Sostiene. No notamos nada, nada que pareciera así, pues, extraño, ¿verdad? Algún mal comportamiento, nada de eso, no. Es algo que, pues, ni lo imaginábamos, mucho menos lo esperábamos, ¿verdad? Porque ese día el niño, este, anduvo jugando todo el día, este, con sus primitos aquí. Luis tenía labio leporino, sin embargo, en la escuela donde estudiaba era muy querido, dice la maestra Guadalupe. Descarta en todo momento que fuera objeto de bullying por parte de sus compañeros, como inicialmente se dijo. Años acá y lo veían normal, los niños no se admiraban porque él era así. No se admiraban los niños, lo veían como un niño igual que ellos, pues. Y si aquí se le hubiera hecho algún bullying, el niño no hubiera querido venir a la escuela y el niño siempre venía a la escuela. Todos los compañeritos de aquí de la escuela, todos le tuvieron un gran aprecio, lo querían, era un niño bien sociable. El caso ha consternado a los vecinos, era el menor de ocho hermanos, siempre estuvo rodeado por ellos. Su aparente alegría no levantó sospechas, pero bastaron unos minutos para que...